Después de tanto tiempo me sorprende verte aquí ¿Qué tal te va con ese chico que prometió hacerte feliz? Cuando te perdí creí ser incapaz de soportar la soledad Pero ya ves quién lo diría, lo he conseguido superar Sé que hice una locura y lo estoy pasando mal Vengo a pedirte que me des otra oportunidad Ya no quiero nada de ti, ya no te necesito Quiero que sepas que ya no soy un niño y que No volveré a poner la mano en el fuego por ti No, ya no quiero nada de ti, ya no te necesito He malgastado el tiempo estando contigo y sé Que lo que digas nunca más me lo voy a creer ¿De dónde sacas el valor para ponerte frente a mí? No esperarás que ahora olvide el desengaño que sufrí Así que puedes irte por dónde has venido, no te voy a perdonar Fíjate bien lo que te digo, no me molestes nunca más Sé que ahora estás dolido y comprendo esta actitud Yo te cambié por él, pero al final ganaste tú Ya no quiero nada de ti, ya no te necesito Quiero que sepas que ya no soy un niño y que No volveré a poner la mano en el fuego por ti No, ya no quiero nada de ti, ya no te necesito He malgastado el tiempo estando contigo y sé Que lo que digas nunca más me lo voy a creer Ya no quiero nada de ti, ya no te necesito Quiero que sepas que ya no soy un niño y que No volveré a poner la mano en el fuego por ti No, ya no quiero nada de ti, ya no te necesito He malgastado el tiempo estando contigo y sé Que lo que digas nunca más me lo voy a creer Ya no quiero nada de ti, ya no te necesito Quiero que sepas que ya no soy un niño y que No volveré a poner la mano en el fuego por ti No, ya no quiero nada de ti, ya no te necesito He malgastado el tiempo estando contigo y sé Que lo que digas nunca más me lo voy a creer